¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Jurassic Park The Game Nos dejamos justo por aquí que acabamos de aterrizar el helicóptero Y acabamos de pillar a nuestros rehenes Bueno, a los rehenes de la pava Ay Dios ¿Os acordáis que dejamos a uno atrás Guardando el helicóptero Y no está, obviamente ¿Dónde está? ¡I'll check the perimeter! Hombre, ahora me imagino que empezaremos a buscar huellas Vale Esa cara de yo no me muevo Ay, la pava esta, que mal rollo, chaval Pero si le dejas Vale Ahí están las huellas Mira que pequeñita es sus manos, ¿habéis visto? Sangre Obviamente Vale, pues a investigar un poco por ahí Ahí está el casco Acordaos del casco del ojo Pues se lo han cargado, macho Yo lo tengo bastante claro, la verdad Ahí va Mira, eso sí es de T-Rex ¿Ves? ¿Te sientes eso? Ya hemos perdido el equipo de Bravo Y y y y y y ¡Pilly! Mira, no vamos a ir sin decaf Quiero decir, nos acordamos, ¿verdad? Oh, hombre No me voy a dejar que te vuelva a volver a Nicaragua All over again ¡Patties! Tenemos una situación aquí Yo lo veo Yo me largaría No sé vosotros Pues yo ya estaría en el helicóptero ¡Ah, y los pequeñines! ¿Qué sé, quieren venir con nosotros los pequeñines también o qué? Arranca No jodas Hay la batería ¡Corre! Izquierda, izquierda, izquierda No parecen diferentes ninguna Mierda No tengo prisa, ¿verdad? No, parece que no Vale Un momento No sé, la del medio Yo qué sé ¡Derecha, derecha, 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 derecha! Eh, vale Cago en tu raza No me digas No, 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 no No, que no quería hacer eso Me he equivocado de tecla, carajo Ya voy Ya voy Sácala, coño Luego la sacas Voy a pillar ¿Cuál pillo, tío? Voy a pillar esta última La primera no la hemos probado, lo sé Pero va a ser esta última Ya veréis Ya veréis Cómo va a ser esta última ¡Ay, Dios! Ya voy, primo Ya voy Que no puedo ir más rápido Ahora sí ¡Vamos! ¿Veis? ¿Cómo era esa última? Lo sabía Eso suena muy cerca Ahí va T-Rex Déjanos en paz Madre mía ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Ay, Dios! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ay, que se enfada! Toma, hostión Toma, hostión Que le ha metido al helicóptero Estamos estables Estamos estables ¡Uf! ¿Pero quieres largarte de ahí? Todavía no he pegado otra Madre mía ¡Uf! Menuda librada que hemos tenido ahí, compañeros Hemos empezado fuertes el episodio Claro que sí Se palpa la tensión en el ambiente Esta pava tiene unas ganas de liarla ¿Sabes cómo abrir las manos? ¿Qué? ¿Entonces quién está listo? ¡Dr. Sorkin y su asistente! ¡Entonces vamos a salir de la mierda! ¿Qué es el decaf? El decaf está muerto Me gusta tus tatuajes ¿Por qué no te digas lo que tus tatuajes significan? ¿Qué significan ellos? Gravestones son para las personas que mueran por encima de él Las skullas son para las personas que mueran por encima de él ¿Por qué te vas a poner decaf, tombstone? Estas ganas de ruedas ¿Qué te dijiste? ¿Qué mentirosos está? Bueno, eso tiene un buen ring para él No, podría ser un hit single Sí, tú estás en la compañía de los matos Sí ¿Tú necesitas para demostrar que estos hombres son locos? Esto es lo que hacen Ellos hurtan a la gente Y luego dicen sobre eso Hablando de jocas Oscar, diga el que el decaf, el decaf y el decaf y el decaf Pay atención Esto es lo que actúan cuando no tienen el coraje de confiar No, no, no lo trabaja de mi ¡Gracias a mi decaf, imaginaos de mi Y ya está Totalmente innecesario, ¿sabes? La conversación esta Pero en fin Quieren que ahondemos un poco más en los personajes Y ahí está Vale, parece que llegamos a una especie de laboratorios Y entramos en contacto con la profesora O la doctora Ahí está, que nos salvó Sistemas están bajando en todo el parque Dinosaurs están liberando Bring the kids, fun for all Hey, no te preocupes, kid We're fairly geographically cut off From the rest of the island out here Nothing but herbivores around these parts What's going on here? There were some Complications Who are you? Just your friendly neighborhood rescue team That's your service, ma'am I'm Billy Yoder And this is... Look, let's just get this out of the way I'm not going anywhere This part of the island is pretty remote And is a long way from the predators I'm perfectly safe And I don't need saving That's not a good idea, ma'am But, since you're here What you can do Is start loading the stacks Of bureaucratic in-gen paperwork That's taking up valuable space They were supposed to have sent For that stuff months ago Listen, lady We don't have time for this You either get in the helicopter peacefully Or I will personally knock you out Put you in cuffs And throw you in You lay one hand on me And I will have you so ass-deep In litigation That you'll be reading legal text For a decade Me parece buen argumento Vale, parece que nos hemos liberado Un poco del tema de los dinosaurios Pero para poder largarnos Vamos a tener que ayudar Eh, ¿puedo ayudar? Sí, ¿por qué no? No, 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 no ¿Por qué no? Oh, jeez Don't be so excited about it Yeah, you're right This is a big deal I should be throwing a box moving party Thanks for coming to rescue us It's what I do That and moving people's stuff around I could use a few good marks My employee file It's been a rough year I know, right? I almost got suspended For skipping class too much Mom would have killed me Well, we all got problems Vale Guardando Aquí tenemos las cajas Me imagino que serán las blancas estas ¿Estás serio? ¿Qué? Estoy tomando un descanso Qué cabrón No, 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 no te quiero estrenarte ¿Y por qué es el deal? ¿Por qué no te dijiste a la doctora Sarkin por qué es tan importante que se va a salir de esta isla? Confía en mí Si nos bullying a esa ella va a causar problemas ¿Y por qué hacemos? Simple Lo que ella dice Mira, lo que necesito hacer es obtener una información sobre esta mujer Subtire en su pasado Y descubrir en qué hace su ayuda Estoy seguro Si digo suficiente de las cosas correctas Ella prácticamente pensar que salir de esta isla fue su idea en primer lugar Hey, ¿puedo tomar una de esas? Ok Vale ¿Entonces, quién se siente como llevar estas cajas de vuelta al helicóptero? Me tampoco Uy, huele como un barro de cabello de hueso Lo sé, ¿verdad? No entiendo por qué dinosaurios comen esas cosas ¿Por qué es comida? Yo qué sé Las blancas, las que yo os decía, estas Pero no sé por qué, no, no, no Así que nada, vamos a movernos Vamos aquí Wait, wait here I'm going to go talk to Sorkin Uh, what should I do? You want to help? See if you can dig up anything interesting on our friend Dr. Sorkin in those file boxes Cool Cool I can't tell you how many times I tried convincing him The park should be a nature preserve No theme park attractions, no cages Hammond never really cared about the marvels I created for him It's always been about the money If I took a look at your wound Yeah, why not? I've tried talking to her, Dr. Sorkin It's no use Well, sure You know, doc I saw some bites like that on one of my men back at the visitor center Mr. Call me Billy Mr. Yoder Would you please tend to the InGen files like we discussed? Yes, ma'am Hey, you know who our prisoner is? Because no one else seems to be Well, I've never seen her on the island before I don't recognize her as someone who works for InGen But I don't know everyone, so it's possible So that girl is your daughter? Yeah, my youngest Pues estamos en la mierda ahora mismo, eh No se yo muy bien And... Hi, Dr. Sorkin But InGen wants all survivors back on the mainland as soon as possible No exceptions Why can't it wait? Is there anything I can say to convince you to come with us? If there is See, I haven't said it yet No me digas You know If you're in some kind of trouble with InGen I might be able to help I know people Vale, pues vamos a cambiar Vamos a... A volver a donde la chica esta Y a ver si ha conseguido algo So What did you find out? Looks like Dr. Sorkin wanted to turn this place into a dinosaur preserve instead of an amusement park No me digas And InGen didn't go for it, huh? Why would they? There's no money in that So Dr. Sorkin has a weakness for preserving wildlife Good to know Oh, that's a lot of rejected dino preserve proposals Yep They got a hand to the lady She don't give up easy Vale, pues vamos a... A otra vez a volver a hablar con la doctora Y vamos a decirle algo del tema de la preserva natural o... Hammond will kowtow to the major shareholders and cut every corner to recoup their investment as fast as possible No, no regard to the animals Well, if you're interested in hearing more about her symptoms Dr. Sorkin As I told you, I'm staying behind to watch after the animals I'm sorry, but we really need to get you out of here Why? When this place would be better off as some kind of dinosaur preserve I mean... It's kind of stupid to treat these creatures like they're in some kind of circus, right? Huh Ah, you have a point But as long as John Hammond is in charge The animals are going to need me here to ensure that they're treated with respect Cago en la madre que me pario There is a very good reason Well, come back when you think of one Bueno, por lo menos hemos conseguido algo Vamos a volver para atrás A ver si tiene algo más Porque yo creo que Hammond No tiene nada que ver No hay nada más? ¿En serio? Vale Bueno, espera, espera A ver Ah Hey Oscar Was there any dirt of Dr. Sorkin in the mission briefing? If I'm gonna have to use your Yoder charm, I'll need some intel Big time protester in the 70s, lots of animal rights crap Handful of arrests for it All of her Indian related history is classified Said to expect her to be a pain in the ass It said that? Between the lines Ah 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 No sé, vamos a volver Y a ver si me sirve de algo esa información Que no lo creo Pero Vaya tela No importa Que tenemos dinosaurios De los jurásicos y triásicos Que vivan juntos Así que es emocionante ¿Moron? Dr. Sorkin ¿Por qué crees que me interrumpir Este momento va a funcionar? Alguien necesita hablar con el board Para proteger a estos dinosaurios ¿Vocas crees en los derechos de animal, ¿verdad? ¿No podrías poner tu boca en la línea Para ellos? Bueno, obviamente, eso es cierto Pero, si es que John Hammond es en charge Los animales van a necesar me aquí Para asegurar que se sienten con respeto Listen, Hammond really made a mess In this place You have no idea There's no hiding his incompetence After this disaster You're absolutely right, Mr. Yoder But none of this matters If the board of directors I'm not supposed to say this But I heard the board Is going to hold an emergency meeting About, you know New leadership If you were there You could act as a witness To the events that took place here They'd have to listen to you That's true I hate to admit it, Mr. Yoder But perhaps you're right And our orders also mention an assistant David Yes I'm afraid David won't be coming back with us He told him to stay away from the quarantine Oh, Dr. Sorkin I'm so sorry Thank you Now, before we go I have some work in the lab That must be completed first Vale, por lo menos parece que la hemos convencido Dr. Harding, perhaps you and your daughter Would like to assist me I've been working on a cure For one of our dinosaurs Nasty or genetic disorders Oh, which one? It's dietary Right up your alley Dr. Harding, we've done it And what exactly have we done? Reverse the lysine contingency, of course Wait, what's that? InGen, Henry Wu Added a gene to the dinosaurs That makes them dependent on supplements Of an amino acid called lysine Without their weekly doses They'll all die off You cannot give that to the dinosaurs They need to be contained If any of them get off the island Okay, listen I've been working with the parasaur's behavioral program For months now If I go back to the mainland To fight for this place They'll all be dead before I can get back Along with all of my research Parasauros? Parasaurolophus Parasaurolophus They're herbivores They're generally safe Let me give the solution to them To see if it even works How many are we talking about? Why don't you come out with me? See how much progress we've made with them Henry, Dad? Fine We'll go Cool Pero no íbamos a hacer solamente el tema del laboratorio Y después nos íbamos I'm glad to finally have you out here, Dr. Harding Despite the circumstances We've been doing some very interesting work with our parasauros Behavioral communication experiments You've interpreted their calls? Some of them And I plan to use that to get them out of the pen What? Out? Well, I'm not going to treat their water with them still in there How do we know there aren't any bad dinosaurs around? I don't know But the Parasaurolophus do See that one? She's the lookout She'll stand guard while the others graze If there were any predators in the vicinity She'd be nervous in emitting a danger call But she's not She's calm Jerry, you can activate the speakers from there Jess and I will set the various Parasaur sounds that play through them No me he enterado mucho de lo que hay que hacer Pero vale Vaya tela Vale, pues parece que le tenemos que mandar como sonidos Pero... O lo vamos a sacar Ah, no, lo vamos a sacar Anda Mira usted que bien Hemos quitado la electricidad al... A la verja Vale 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 Vale, quiere que les saquemos ha dicho, ¿no? Pues obviamente los del centro Básicamente, yo lo veo No recuerdo cuál es el del centro Pero yo voy a dar a este Pavo, enciende Le he dado a la No entiendo nada Bueno, vale Y le he pago en plan Pero si no está pasando nada Ahora están todos alerta, ¿no? Ah, no, vale Algo más hay que hacer Porque solamente dándole a este Desde el inicio No pasa nada ¿Habéis visto? Se da media vuelta, miran, a ver si pasa algo Vale Pues la verdad es que no No me convences, ¿eh? Doctor Harding ¿Sí? Cuidado Doctorillo ༛ Cien de al lado Bueno, quieran Algo No tienes que pasar en camino Pero no ¿Como esto no es muy du животera? Cosito serán comida Desde si Si Las épocaciones MIT El S crawler Cámar Para Adapte La Tú No entiendo absolutamente nada de lo que tengo que hacer Os lo digo en serio Pero nada, nada Impresionante Parece como que les he movido un poco, ¿no? A todos Espero que no vuelva para atrás ahora y me deje tomar Vale, ¿veis como que les hemos movido un poco por aquí y por aquí? Pues... Yo que sé Troco Anda Vale Espérate, espérate Aquí Momento, ¿eh? Voy a dar aquí Espérate Voy a decir que use el tema de los... Ya verás, ya verás Creo que lo tengo Los del oeste ¿Veis? Se van a adelantar un poco más Y ahora es cuando tengo que dar a los del centro Vale, vale Lo he medio entendido, entre comillas Bueno, yo he escuchado que eres como un protestao hippie o algo en los 70s ¿Dónde escuchaste eso? De Yoder Los 70s fue un tiempo tumultuoso Llegué por lo que creí en Y a veces te va a arrestar ¿Estás arrestada? ¿Y todavía tienes un trabajo como, no sabes, científico? Paleogenesis Y ahora le vamos a decir a... ¿Dóctor Harding? ¿Sí? Este ¡Activate los discípulos peligrosos! ¡Bien! ¿Veis? Ya sabía yo Me ha costado, eh Me ha costado, pero lo he hecho El recinto de paraosaurios completado Nivel oro Básicamente porque no puedes sacar otra cosa Por mucho que tardes No, 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 no Ellos merecen sus propias vidas Just Hombre Ahí va No le toques mucho ahí que... Te da una hostia Laura, ¿qué es la lysina? InGen, Henry Wu Añade un genio a los dinosaurios Que les hace dependientes de los suplementos de un aminoácido llamado lysina Without their weekly doses They'll all die off Don't tell my dad But I got a D in chemistry Then today should be very educational The solution we were creating at the lab Will reverse this scenario Allowing the animals to live out their natural lifespan We just need to get it into the main water supply Okay, that should be easy, right? This is a big responsibility, Jess I can handle it, Dr. Sorkin I mean, Laura Okay, Jess Let's get started I'm telling you, man Almost made me swear of Chinese food forever Yeah, right Bueno, 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 bueno Iba a dejarlo, iba a dejarlo Pero he visto la hora Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí Chavales, vamos a dejarlo por aquí Ya veis que hemos estado Hemos llegado con la doctora Larkin Hemos evitado a un tiranosaurus Y hemos estado ayudándola para poder salir de la isla Que la pava todavía Pues... Está emperrada en hacer más cosas Y como que no nos deja, ¿no? Como que no nos deja irnos Sin haber terminado unos quehaceres Pero bueno, chavales Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por verlo Y ya sabéis A que es mi sarca Dándonos amor Fue broma Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!